Los domingos también se trabaja, tío. Por supuesto. No me la he infusión. Porque la de trabajar me la sé. Lo que ha pasado… ¿Perdonad, eh, chicos? Se me han pegado un poco las sábanas. Te lo juro. 140 y 42 y 44 y 46. Ha sonado, pero no… Pero no te has levantado, ¿no? No me he levantado. Eh… Pero es que no estaba en mi casa. ¡Aaaaaaah! Eh… Es otro galáctico, Lorena. Creo que es bastante ofensivo, ¿no? Vale, vale, vale. A ver, a ver, a ver, a quién queréis, a quién queréis. Quiero nombres. Quiero que me pidáis nombres por el chat. Veo aquí mucha estrellita. ¡Picho! Hola, ¿qué tal? Ah, pero… Buenas, al canal de Uri. Estamos mentalizados ya en la jornada uno, pensando ya en Pío. No es una entrevista de la tele, te lo juro. Puedes hablar como si estuvieras en tu casa. Barrio, barrio obligado a quedar arriba, sí. ¡Hombre, a favor, top tres! ¿Pero puedes salir en plan, a ver si quieres? Top tres, top tres. Para que la gente saque sus clips y eso. Claro. No, porque luego digo que no soy yo. Pauper, porra de cómo quedas, jijantes. ¿Jijantes? Así es, cabrón. Primero. Terceros. Octavos. ¿Qué dices, tío? Un poquito de moal por delante y por detrás, que es lo que necesitas, como buen merengón que eres. Octavos. Clasificados para mí. Como que hemos fichado tope bien. Tú no lo sabes, ¿no? No te pongas expectativas en mí. No te pongas expectativas en mí. No te pongas expectativas en mí. No, no, octavos, octavos. Yo no sé, yo no sé chutar. Yo digo octavos. Porque van creciditos, tal, ya por fichar, ya se creen que van a ir arriba y pam, se la comen. Tiene todas las estadísticas y si no son buenas se las inventa y no pasa nada porque nadie las puede contrastar. ¿Quién ha dicho que...? No, yo lo dejo ahí, yo lo dejo ahí. ¿Tienes clip, no? Ahí lo tienes. Ahí sí llevo MVP de la UNASCAP, ¿eh, Kiliem? Sí o no. Me llevo unos chichos ahí. Kiliem un rato. Tú y yo como periodista puedo hacer preguntas gigantes y que la gente se altere aquí. Puedes. Equipo al que nunca iríais. No puedes hacer preguntas gigantes. El chaval, entonces, ha chocado… Joder, estás en el equipo. Tú, 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 tú. Equipo al que nunca irías. Eh… Guarda el clip. Pero sale en plano. Vale, la dais al ser. Espérate, déjame pensar. Hostia. Déjame pensar. Hostia, Pau. Pero lo voy a decir… 600 personas viéndote. A ver qué dices. Gigantes. Calma, Koundé. Calma, Koundé. ¿Qué pasa, tío? Bueno, ¿qué pasa? Tú quieres que conteste. Luego contesto y se levantan. ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa? Pero la que va. O sea, soy del Atlético, tal. Súper del Barça, aquí. ¿Quién es del Atlético? Sí, pues ya está. Pues tío, gigantes. Pasa nada. Ahora, todo el chá de insultar. No, lo que no voy a hacer es ponerme a llorar. Por dentro estoy rabiando y por dentro estoy jodidísimo. Madre mía, madre mía. Equipo. Un equipo que os quiso durante el mercado y no fuisteis. A mí no me quiso nadie, tío. La vida va más allá de estos momentos. Rebote. ¿Cómo? No habla, bro. ¿Cómo? ¿Cómo? Juega menos que yo. ¿Cómo? Yo juego mal. De verdad, juego mal. Pero él no juega bien tampoco. Está rajando José, ¿eh? No hay mucho tiempo, cabrón. José. Polo. Blanco. Cambia pareja a su pie. Jajajaja. ¿Cómo? No juega un milagro. Sigues con Polo. Esto es cine. Él ni las mata. Siéntate Polo, por favor. Entrevista mixta. Entrevista mixta. Entrevista mixta. Estos de locos. Entrevista mixta, ¿eh? Estos de locos. A ver, pero vamos a seguir. Al final. Pregunta seria. O sea, él, 40-15 a favor vuestro. ¿No? Se la tiran a Polo. ¿Y qué pasa? Llega al aire 40 a 30 No te cagas Espérate Tenías razón Polo del nivel de Jose No La verdad que Jose, osea Alaba el máximo de él Eso no significa que sea bueno A veces le da A veces le da, otras veces Lo intenta Eh... Jose, unas clasecitas Y lo tenemos para el siguiente ¿Cuándo es el siguiente torneo? Bueno, el siguiente torneo Después del segundo split Jose y yo lo tendremos Jose Blanco se mueve menos hermano Que... A mi me ha gustado jugar con Jose Es una persona dinámica Que bueno, hace lo que puede Se ve mejor desde el lateral Mirad, mirad la estrellita Lo intenta Hostia puta, que malo Jose Blanco Que dice el mejor portero de la Liga Mirad, mirad, mirad Mirad lo que hay por aquí Hasta que me quede sin batería Seguimos el IR Escuchale Un segundito Espera, espera, espera A ver, Uri preparándose Uri preparándose ¿Estás listo Uri? Uri ¿Cómo sabe que este tío ha visto partidos, eh? A ver Mira, mira, una imagen Un segundito, un segundito Un segundito Y luego Uri, vamos a jugar ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Para allá, para allá Hostia, tú Uri, esto de que tengas 34.800 seguidores Chicos, ir a seguir todos A Mario Reyes 22 Mario Reyes 22 en Twitch Mario Reyes 22 Mario Reyes 22 Mario Reyes 22 Mario Reyes 22 Una pequeña entrevista Mario Vuelve al rayo Mario Uff, ¿cómo juega esta gente, eh? Es normal que yo esté eliminado Siendo zurdo Yo pensaba que era Rafa Nadal Y se ve que no ¡Ahhh! Uri Pons ¿Hay rajadita? ¿Cuánto vais? ¿Ganan ellos 2-1? Ganan ellos ¿Qué dices? ¿Quién gana? Es fácil, ¿no? ¡Vamos! ¡Dios! ¡Dios! Uri, ¿cómo no? Eh... Le he dejado mi relevo a Paul Fon Porque le veía como... Paul Fon ¿Te has retirado? ¿Te has retirado? ¿Te has retirado? He retirado No, el Xenem No, yo no he hecho... No... ¿No ha dicho Blanco José 7? Xenem 98 Polo Treni Pero yo no hace falta que veja Sierra a mí Veja Sierra Y... El mejor canal en el que estáis Uri Fon No me molestéis ya Ah, pero... Espera, unas declaraciones Eh... Soy vergonzosa este deporte Un deporte sin porterías no es considerado deporte ¿Cómo? 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 Yo necesito porterías ¿Cómo? 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 Vale, chicos El paso Ahora sí Pasamos a Uri Pons Factos ¿Ves? Factos, tío La gente dice factos Un deporte sin porterías Pero bueno... Lo dicho Gente... Eso... Quería hacer un pequeño inciso Porque este directo está siendo la hostia Este IRL está siendo increíble Y quería aprovechar para eso Para decir que no estamos aquí por capricho Sino porque Segovia Sego... Estamos hablando del tema de la gente De pasar enlace ahora para donar y demás Por si quieres hacer tu aportación aquí Sí, chicos Está acabando el torneo Está yendo todo muy bien Pero... A ver si podemos acabar de... De conseguir el objetivo que tiene Nexa Y poder ayudarles lo máximo posible Agradecer a todos los que estéis aquí Sobre todo a los jugadores Por venir Y nada, que lo estamos pasando muy bien La verdad que ha sido un evento chulísimo Yo no sé darle a la bola Pero... Pero... Lo importante es la... En la finalidad con la que se ha hecho esto Lo importante es que metas goles Sí, sí, eso también es lo importante Yo me estoy reservando Reservando Todos los que podáis Todo lo que sea posible Da igual O sea... El que pueda un euro, dos euros Todo es agradecido Y seguro que todos lo agradecerán Yo voy a dar mi granito de arena Ahora en cuanto termine el directo Voy a poner yo mi aportación Y lo dicho, gente Eso... Todo lo que pueda ayudar Al final son niños con pluridiscapacidad Tienen una vida muy complicada Y todo lo que podamos ayudar para ellos Hemos montado esto Y más cosas que haremos más adelante Se han hecho sorteos Se han hecho muchas cosas Y bueno, gracias a JET de España También por patrocinar este evento Y al final han colaborado mucho Y... Nada, eso ¡Vamos! ¡Vamos! No solo ese organizador del evento, chicos Es el mejor portero de la liga Ahí lo tenemos Pick 1 del draft Y eso, chicos Es una buena causa Me alegro de que os haya gustado todo esto Y estéis aquí Aportando vuestro regreso a arena y tal Vale Vamos a despedir a este directo epiquísimo Ha sido increíble Mario Reyes MVP del directo Sin ningún tipo de duda Porque el directo ha sido una locura Espero que os haya gustado muchísimo Hemos traído a gente muy top Y los habéis podido conocer un poquito más Chavales, meterlo en follow ahí, va En follow ahí, chavales No hace falta ahora Pero durante el día Que mañana se levante 35k Pero imagínate cerrar un directo así de épico que en 35k Todo que es aburso Es flojo ¡F físico! Família